...impresión que él tuvo. ¿Qué te causó la primera impresión? Bueno, pues fue muy fuerte. Muy fuerte impresión para 13 pedas, claro. Abro la puerta al camerino y me encuentro de frente con este personaje. ¡No, no, no! Y no, pero pasamos muy bien, tuve la oportunidad de conversar un poco de todo. Hablamos hasta de política, ¿verdad? Estuvo muy bueno el rato. ¿Qué hablaron de política? Estábamos hablando sobre el fenómeno del populismo en los gobiernos, en algunos de Latinoamérica y cómo es una tendencia que vemos mucho en el mundo que hace que la gente pierda un poquito el sentido de la verdad, de la perspectiva. Y que es una herramienta política muy poderosa. Vamos a darle un aplauso, Andrés. Un aplauso para nuestra estrella invitada. Ahí está Andrés Cepeda. Vas a cantar un poquito también. Yo sé que la voz está fría a esta hora y nosotros aquí no permitimos playback ni a ti te gusta. No, ni a mí me gusta. Por eso me vine muy bien acompañado. Por aquí está Andrés Cruz, que es un excelente guitarrista que trabaja conmigo en la banda para que podamos mojar un poco esta conversación con algo de música también. Mojar la conversación. Claro, claro. Como esta hora no la podemos hacer con otras cosas, lo podemos hacer con música. ¿Por qué me manda? ¿Alguna de tus canciones son mojadas? Sí, hay canciones con un carácter muy bohemio, canciones muy de la noche, canciones que siempre tienen ese tinte romántico, pero si hay canciones muy bohemio, sobre todo las más despechadas, las más tristes, las más fuertes, tienen ese carácter, por supuesto. ¿Nacen las canciones de momentos difíciles, de sufrimientos? Normalmente sí, las canciones nacen de los momentos más complicados o los más alegres. Hay canciones de gran romance, de mucho amor, de descubrimiento del amor, pero hay otras de las crisis y de los finales del amor y esas a mí particularmente me gustan porque esos momentos difíciles normalmente en la vida son los que uno siempre va a recordar y en los que aprende más. Cuando las cosas son difíciles y cuando nos toca superar problemas y estamos en crisis por lo que sea, es cuando crecemos, cuando maduramos, cuando nos volvemos mejores, las dificultades hacen eso. Es complejo amar, es peligroso amar. Es muy complejo, es algo muy interesante porque creo que los seres humanos definitivamente venimos a la existencia a amar, es una condición, es lo que le da sentido a la vida, lo que nos hace progresar, lo que nos permite tener familia, lo que nos hace sobrevivir. El amor es una cosa esencial, pero obviamente es complejo y creo que por eso es tan interesante y por eso durante toda la humanidad se le ha cantado al amor y al desamor. No solamente los músicos de pop como yo, sino todos los artistas se refieren al amor y las relaciones interpersonales como un tema de toda la humanidad. Alguien dijo, si no amo me aburro. Como qué difícil sería el trayecto por la vida sin uno amar, sin tener amor dentro, porque para amar hay que tener amor dentro. Hay que tener amor dentro. Como para odiar hay que tener odio dentro. Exactamente, es una cosa que se irradia y se comparte y lo hace interesante la vida porque el amor no solamente es cuando conozco a una persona que me fascina y me enamoro y entro como en esta etapa de gran felicidad, sino lo que viene después, como se va desarrollando el amor, es lo que resulta muy interesante. ¿Por qué? Porque aparecen los egoísmos, aparecen los individualismos, aparecen los celos, una cantidad de cosas que hacen que ese camino sea tortuoso, pero al mismo tiempo muy interesante. Y si uno logra superar eso y mantener un amor mucho tiempo o por lo menos poderse enamorar muchas veces en la vida, creo que la vida va a ser más feliz y más interesante. Porque esa es quizás la parte que puede ser compleja del amor cuando uno ama, que no sentirse que es una propiedad ni uno ni otro, sino mantener esa libertad que no es libertinaje, mantener esa libertad inspirada en la confianza, en el apoyo mutuo, en la tolerancia, en el respeto, o sea, el amor tiene sus... Eso suena muy sencillo y muy obvio, pero si lo llevamos a la práctica no lo es. Sobre todo nosotros en nuestra cultura occidental y más en nuestra cultura latina tenemos unos conceptos y unos formatos que pelean mucho con eso que tú estás diciendo. Tenemos la idea de que la otra persona nos pertenece y eso no está tan bien para empezar. Yo creo que el amor va de la mano de la libertad y obviamente del cariño, de la solidaridad, de la comprensión, pero sobre todo va muy ligado a la libertad, a permitirle a la otra persona ser, porque si la amamos la tenemos que amar. Así es. O no. O no. Yo creo que ahí lo admite tibio. Yo quiero que veamos esta bio de nuestro invitado especial, Andrés Cepeda. La vamos a pasar muy bien. La vamos a pasar muy bien. Así es. Chao. Como las aves de paso De él, hemos aprendido que saber amar es como andar en bicicleta. Definitivamente nunca se olvida. Cantante, compositor y actor nacido en Bogotá, Colombia. Sin embargo, sus melodías corren por las venas de quienes aún creen en el embrujo que provoca el amor apasionado. Y aunque se transcurran besos usados, como borro una caricia, como se olvidan tus brazos, nunca se le quitará esa enfermedad de ti. Y ya no hay remedio. Con su voz, una guitarra y su hermosa preferida de ojos negros y piel canela que lleva por nombre Elisa Restrepo entona que es la mejor que hay en su vida. Día tras día nos invita a suspirar entre las olas de la pasión infinita. Su historia en el arte comenzó en un grupo de rock en español, pero su amor por la música lo ha llevado a vivir enredado entre las cuerdas del vallenato, la balada y otros ritmos. Siempre queda una canción, le aseguró su padre Humberto Cepeda. Y aunque sea una canción rota, su magia cambia el pronóstico y nos provoca hasta el infinito que como buen enamorado fue el que más te quiso. Desde pequeño estuvo entre el mar y las canciones de su padre, por eso le dedicó el documental Me estás haciendo falta, pues aunque lo extraña todo el tiempo, también lo piensa cada instante. Ganador del Grammy Latino, jurado y coach de La Voz Colombia, enarbola la frase ser feliz y darse cuenta como estilo de vida y testigo es su amada Dorita. Lo que había olvidado lo trae a República Dominicana Porque Me Importas Tour. Hoy el escenario del Real recibe Andrés Cepeda. Fuerte aplauso. La Voz Colombia, Andrés Cepeda con nosotros, Iván Ruiz. Qué bellísima presentación, gracias. Ojalá no lo vean como acoso. ¿Quién hizo esto? Yo soy capaz de darle un beso. No, está increíble. Yo quería preguntar lo mismo. ¿Fue usted? ¿Y quién le puso la voz? Espérate. Gracias. Oh, my God. La bella Laura, una fans. Furi Book. Y ella lo escribió. Cepeda. Qué lindo. El amor de mi vida, Iván Ruiz. Como fue usando las letras de la canción para contar la historia. Muy bonito. Exacto, ese mix. El amor son roja, Iván Ruiz. El amor son roja. Felicidades, felicidades. bien escrito, bien narrado, bien editado. Yo creo que plasma mucho. De hecho, esa voz, la voz me enamoró. La voz que puso el texto de ahí. El tío. Soy capaz hasta de, no sé. Pero vamos con nosotros. Ya, Iván, siento emocionada. Amor del prietico. El profesor Roboel, te iba a preguntar, ¿hablas tanto del amor? ¿Te has enamorado? ¿Estás enamorado? Sí, me he enamorado varias veces en la vida. ¿Te has enamorado varias veces? Varias veces. ¿Es repetitivo? Sí, uno se enamora. Yo creo que uno cree el amor. O sea, no es como el COVID. No, no, no. El amor no necesariamente va a ser eterno, no sabemos, no tiene que ser eterno, pero creo que... Bueno, eso no lo controla uno. No lo controla uno, pero creo que el corazón tiene la capacidad de enamorarse en muchos momentos de la vida y cada vez que uno se enamora es un poco diferente, sabe distinto. No es lo mismo enamorarse cuando uno es un adolescente y que cuando uno es un joven, adulto, que cuando uno es una persona madura o cuando uno ya es un mayor. Creo que son momentos diferentes y tienen sabores y sensaciones distintas y lo he visto en mi propia vida y en la vida de otros que creen que ya, porque tienen más de 60 y punta de años y ya no están viudos o están separados, lo que sea, no pueden volver a encontrar el amor y resulta que la vida los sorprende y les presenta nuevamente la oportunidad. Entonces, yo creo que es algo que es inherente al ser humano y que siempre va a estar ahí si estamos dispuestos a aceptarlo. Pero estás enamorado ahora. Estoy muy enamorado. Porque además, me vas a contar la historia de una canción que tiene mucho que ver con eso. Sí, sí, claro que sí. Elisa. ¿Quién es Elisa? Elisa es mi esposa y es mi amor hace 11 años. Hace 10 estamos juntos y hace 4 nos casamos, 4 años y medio estamos casados. Y es mi musa, además de todo esto. Sí. Por supuesto. De hecho, creo que compusiste una canción inspirada. Sí. Hay una canción muy especial que ahorita la estaban enseñando en las promos. Es una canción que está inspirada en nuestra propia historia, en cómo nos conocimos y cómo yo, que era uno de esos personajes que pensaba que ya el amor no volvía a mí porque había tenido una serie de desencuentros. Por casualidad, ¿será lo que había olvidado? Lo que había olvidado. Se llama la canción. Pero entonces, espérate, porque lo que había olvidado pero es tu amor reciente, o sea, tu amor de ahora. Sí. Tú, 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 tú. Sí. Esta canción habla del momento en que nos conocimos. Yo pensaba que ya no sabía amar, que ya no podía amar, que estaba negado con eso y me sorprendí encontrando a una mujer que me hizo recordar que mi corazón todavía podía amar y me hizo recordar que se siente el nerviosismo que se siente, esa ansiedad de conquistarlo. Madre mía. Quiero brindar hoy por cupido y que estás a mi lado y de ahí te he encontrado quiero brindar. a mil mariposas contigo a mi lado la gran cantidad que te sorprendió. espero que continúe el amor con Andrés Cepeda en el show del mediodía yo te conozco yo te conozco de otra vida y te he encontrado qué cosa más hermosa, ¿no? Sí, mira, yo no estaba preparado. El amor se apaga. Claro, el amor se apaga como una vela o se muere como una planta. Tú tienes que estarle echando agüita y nutriéndolo y cuidándolo todos los días. Uno de los errores que uno comete es una cosa que ha aprendido también. La rutina, ¿no? Es la rutina y en dar por sentada a esa otra persona. Entonces, esa conquista de la primera vez tiene que seguirse repitiendo de alguna manera de otra relación porque hay que mantener esa llama prendida, ¿no? Yo conocí a la que hoy es mi esposa en un set haciendo una entrevista. Ella fue a entrevistarme y yo estaba haciendo un lanzamiento. Me enamoré de ella. Me encantó su conversación, su figura, su manera de ser y la fui conquistando poco a poco y fui recordando cómo antes había enamorado a otras mujeres y cómo esa sensación regresaba a mí esta vez incluso más poderosa. Ahí empiezas a comparar porque eso no se crea, ¿eh? Sí. O sea, el amor es complicado y yo puedo hablar de él porque lo estoy sintiendo ahora también pero uno llega, uno no sabe ni se programa ni se fuerza, ¿no? Llega, eso llega y empecé nuevamente como ese proceso de sentir una cantidad de cosas que hace tiempo no sentía, descubrir que había una nueva oportunidad importante y que esta vez era más intenso y más profundo que la vez anterior y que la vez anterior y que la vez anterior. Entonces, de ahí nace esta canción donde dice había olvidado ese nerviosismo que se siente, las cosas que se deben decir, cómo se aproxima uno, cómo conquista uno, eso era lo que había olvidado eso es hermoso. Y lo recordé. Lo que no había olvidado que tenemos un guitarrista aquí. Claro que sí. Venga acá, venga, yo quiero que usted se me... Se me... Se integre a la conversación y más Ruiz. Mira, Andresito Cruz viene aquí. Quiero decir que este espacio es auspiciado por la Atari, ¿no? Lo que había olvidado Andresito. Andresito. Andresito me pidió, creo que hablé con Mari de Colombia. Sí, claro. Mari, tu manager ahí. Es la nuestra jefe de prensa internacional. Muy amable y nos dio muchos datos y nos habló de esto cuando le contamos que queríamos pedazos de canciones y un poquito de historia. Buenísimo. Inmediatamente te lo planteé en el caberino. Me dijiste, por eso es lo que conecta hoy en esta época de los internet donde uno tiene acceso en el celular a las canciones, ¿no? Pero lo diferente es esto que estamos haciendo. Sí, eso es una cosa muy real. Estamos aquí cantando y esperamos que nos salga bien y además tiene la calidez de una reunión como si estuvieramos en la sala de tu casa. quiero que te sientas así. Un poquito de esto, lo que había olvidado, inspirada en su esposa. Qué cosa más hermosa. Póngale atención este pedacito que él va a hacer a las letras, pero mayor atención le van a poner cuando mañana y el sábado él la interprete con toda su banda en el Teatro Nacional. Pero un poquito aquí. Esta versión especial para el show de Mediodía. Sí, sí. Ese miedo que te da llamar tratando de parecer normal todo lo que hay que decir todo lo que hay que hacer ya lo olvidé el amor me había tratado mal para enamorarse no hay manual. No hay manual cómo volver a reír, cómo volver a ser cómo volver a rendirse por una mujer. Ya había olvidado lo que se siente enamorarse demasiado hacer volar mil mariposas contigo a mi lado la adrenalina que te da un beso robado te había soñado yo te conozco de otra vida y te he encontrado quiero brindar hoy por cuchillo y que estás a mi lado porque tan solo con mirarte recordé lo que había olvidado lo que había olvidado lo que había olvidado lo que había olvidado con mirarte recordé lo que había olvidado Andrés Cepeda Bárbaro yo lo había olvidado también y me refrescaron y lo recordé y de qué forma y yo siento porque las canciones a los compositores les permite como jugar un poquito con la realidad un poquito de ficción un poquito para construirla es un punto que es muy cierto y es una canción normalmente cuenta una historia pero una historia siempre tiene varios lados varias versiones esta es la versión mía por ejemplo cuando canto una canción de desamor una de las que más quiero de mi repertorio que se llama Besos usados es una canción sobre los celos y sobre la lejanía hablo sobre mi versión del asunto habría que preguntarle a ella cuál es su versión del asunto y eso es muy interesante porque ahí la realidad se parte pero bueno nos permite hacer eso la literatura el cine la música el arte tiene esa subjetividad que depende quién la escriba o quién la oiga qué significado puede tener pero eso es lo chévere eso es lo bonito que puedes verlo de diferentes perspectivas esa es tu perspectiva de cómo tú lo viste cómo lo sentiste y lo plasmas así ahora la de ella puede ser distinta o puede ser similar porque ahí es donde viene el asunto también del amor que son dos personas distintas por más que se parezcan claro son dos mundos que se encuentran y eso es lo que lo hace tan maravilloso y por eso también es tan difícil son dos maneras de pronto diferentes de ver la vida que a veces pueden chocar o ser complementarias también el asunto es buscar como ese punto de equilibrio exactamente y de soltar y alar de soltar y alar sí saber soltar sobre todo saber soltar sobre todo por más que eso y alar el asunto o el asunto ¡Gracias!